Alcanzar los sueños, quiero, quiero alcanzar los sueños, quiero, tengo mucho deseo, desesperación casi podría yo decir, por ver a la mujer levantarse y que sea reconocida, que sea levantada. Lo podemos hacer, podemos levantarnos y lograr mucho más de lo que hemos logrado hasta hoy, podemos lograrlo. Gracias por ver el video.